Cinefilos, bienvenidos a un nuevo programa de Flycine Todas las Películas. No son ladrones, son amigos de toda la vida. Ya vimos la divertida Un Golpe con Estilo y en esta edición te presentamos nuestro review. También te mostramos 7 agujeros del guión que han sido arreglados en la nueva La Bella y la Bestia. Ahora ganar con Flycine es más sencillo. Comparte la fotografía del programa en Facebook, déjanos tus datos y podrás ganar entradas dobles a Cineplex. Al final del programa no te puedes perder el avance de la inquietante Autopsy of Redu. Todo esto y más en Flycine. ¡Está genial! ¡Albert! ¡Contesta! ¿Quién murió? El fondo de pensiones se disolvió. Estamos acuinados, hay que robar un banco. No soy ladrón, tampoco tú ni tú. Si nos arrestan, nos dan cama, tres comidas al día y mejor atención médica de la que tenemos. ¡Acepto! ¡Salud! Willie, Morgan Freeman, Joe, Michael Caine y Alan Erkin son tres amigos jubilados a los que el sistema les ha congelado su plan de pensiones. Desesperados porque no pueden pagar las facturas, están decididos a recuperar su dinero. Los tres ancianos deciden entonces arriesgarlo todo y embarcarse en un temerario plan que consiste en atracar al mismísimo banco que se quedó con su dinero. Flycine ya vio esta nueva cinta de Warner Bros. y a continuación te presentamos nuestras impresiones. Tres jubilados que en la recta final de sus vidas se plantean robar la cantidad justa de sus pensiones para poder sobrellevar sus problemas económicos y tener una vida digna antes de morir. ¿Qué tienen que perder? De terminar en la cárcel tendrían techo y tres comidas al día, lo que no parece tan mala opción. Esta comedia va más allá de contar una historia, es una denuncia social ante un sistema capitalista injusto frente al tema de la jubilación y el derecho de disfrutarla después de tantos años de trabajo y esfuerzo. Con sensibilidad y humor, poco a poco se logra contar una realidad complicada y es fácil empatizar con estos desesperados pero audaces abuelos que se resisten a vivir mal los últimos años de sus vidas. El tema principal de la trama. No podíamos esperar menos de este remake, los tres protagonistas del film han ganado el Oscar a mejor interpretación. Morgan Freeman lo obtuvo en 2004, Michael Caine en 1999 y 1986 y Alan Erkin en 2006. En todo el relato mostraron una gran química, aspecto determinante en el gran éxito de sus personajes. Pero como no, esta es la sexta película en la que trabajan juntos los actores Morgan Freeman y Michael Caine. Un golpe con estilo, film noble y divertido, rodado en Nueva York, acompañado de una buena banda sonora de clásicos, te hará reír y pasar un buen rato al lado de estos grandes del cine. Este espacio es auspiciado por Sublime, Estética y Spa. James Cameron anuncia de nuevo fechas de estreno de secuelas de Avatar. Fanáticos de Avatar, marquen sus calendarios. La secuela de la película más taquillera en la historia estrenará el 18 de diciembre de 2020. A través de la cuenta oficial de la cinta en Facebook, James Cameron dio a conocer la fecha de lanzamiento, no solo de esta continuación, sino de las siguientes secuelas de Avatar. La tercera parte llegará el 17 de diciembre de 2021. La cuarta entrega será lanzada tres años después, el 20 de diciembre de 2024. Finalmente, Avatar 5 estrenará el 19 de diciembre de 2025. Esta vez, James Cameron cumplirá su palabra. Fecha de estreno de Deadpool 2. Ryan Reynolds volverá a dar vida a su icónico personaje en 2018. Luego de dar a conocer los planes de la saga de Avatar, 20th Century Fox anunció el regreso del mercenario Bocón que conquistó al público y a la crítica en 2016. Deadpool 2 llegará a los cines del mundo el 1 de junio de 2018. Ryan Reynolds volverá a dar vida al irreverente superhéroe que recaudó 783 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, lo cual la convirtió en la cinta de clasificación R más taquillera en la historia. Al elenco de dicha secuela se unen Sassy Beats como Domino y Jess Brolin como Cable. La cinta será dirigida por David Lynch, atómica, quien toma el lugar de Tim Miller, quien a pesar de dirigir exitosamente la primera entrega, renunció a dirigir la segunda por diferencias creativas con Ryan Reynolds. Robert Pattinson dispuesto a hacer más películas de Twilight. ¿Qué tal suena un spin-off de Edward Cullen? Próximamente podremos ver a Robert Pattinson en la pantalla grande en Z La Ciudad Perdida, pero no hace muchos años atrás el actor británico era Edward Cullen, el vampiro que brillaba y hacía suspirar a todas las adolescentes en la saga Crepúsculo. La última cinta de la franquicia salió en el 2012, pero desde ese entonces se ha especulado una continuación de la historia. Al final son vampiros inmortales, así que cualquier cosa podría pasar. Aunque en todos estos años nada se ha materializado, en una reciente entrevista con Yahoo Movies, Pattinson declaró que él sí estaría abierto a regresar al universo vampírico creado por la autora Stephanie Meyer. No pierdas la oportunidad de ganar junto a Flashcine. Comparte la fotografía del programa en Facebook y déjanos un comentario con tus datos. Entre los participantes sorteremos entradas a Cineplex y dos cupones de descuento cortesía de Sublime Estética y Spa. Daniela Valencia se peina en Colombia ING peluquería y estética. Destaca tu belleza con cortes, tintes, cepillados, botox capilar, queratina y repolarización. Ubicados en Ibarra, Ricardo Sánchez 2248 y Juan de la Roca. Colombia ING, exclusivo para gente como tú. Aunque La Bella y la Bestia es la película favorita de muchos, hay que reconocer que contiene algunos errores en la trama. Desde una torre Eiffel que no encaja con la canción Kefestín, hasta las dudas con la edad a la que el príncipe sufrió el encantamiento. Los nuevos guionistas se han esforzado mucho a la hora de actualizar la historia. Ahora, gracias a nuestros amigos de CensaCine, te presentamos 7 agujeros de guion que han sido arreglados en la nueva La Bella y la Bestia. En la canción Asalto al Castillo, Gastón guía al pueblo al castillo de Bestia sin pensárselo dos veces. ¿Cómo es posible si no saben dónde está la casa del príncipe? En la versión de Acción Real se ve que Mauriz es el que indica el camino hacia el castillo. Durante el momento musical de Kefestín, los platos forman una torre Eiffel. Se trata de un anacronismo pueste en este monumento. Se creó a finales del siglo XIX, mientras que la película se ambienta a mediados del siglo XVIII. En la versión de Acción Real ya no aparece el emblema de París y en su lugar han incluido una guillotina más característica de la época. En la película de animación, Bella coge libros de la tienda sin pagar por ellos, supuestamente. En la nueva versión, la tienda se transforma en una pequeña biblioteca que pertenece a Algura. Además, han incluido una línea en la que se señalan que es suficiente con una mujer que lea en el pueblo. En el clásico no mencionan nada de manera tan explícita. ¿Cómo es posible que ninguno de los habitantes del pueblo recuerde el castillo y al príncipe, o al menos se dé cuenta de que está ahí? Es otra de las grandes incógnitas del clásico de Disney, pero la nueva versión explica mejor las consecuencias que tiene la maldición. Eso es lo que hace que nadie recuerde al príncipe, al igual que al esposo de la señora Pops no recuerda a la mujer ni a su hijo. Como recordarás, Gastón va a casa de Bella a pedirle matrimonio y termina cayéndose al agua. Algunos fans han visto esto como una contradicción, porque en esa escena el lago está justo delante del edificio, pero luego no hay ni rastro de él. En la nueva versión, el lago se ha convertido en un charco y lo han situado en la calle que baja de su casa. Durante el día, el pueblo donde vive Bella es soleado y por la vestimenta de los habitantes parece que incluso cálido. Sin embargo, ¿de dónde viene ese tiempo tan frío por la noche? El castillo y los alrededores viven en un invierno constante por culpa de la maldición. Uno de los misterios más comentados de la película es la edad a la que el príncipe sufrió la maldición. Si se hacen los cálculos gracias a lo que dicen las canciones y el epílogo, Adam debería tener 11 años. El narrador explica que tiene hasta los 21 años para romper el hechizo, y Lumière en la canción que Festín canta En 10 años no tuvimos comensales. Si restamos los 10 años de maldición, tenemos como resultado la edad del príncipe. Sin embargo, en cierto momento se ve un retrato de bestia en su forma humana, donde es claramente un adulto. Se trata de una contradicción que ha existido durante mucho tiempo. En la nueva versión, eliminan cualquier duda al cambiar esa línea que canta Lumière. En lugar de 10 años, dicen mucho tiempo. Amigos, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Flexcine Todas las Películas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Soy Daniela Valencia, nos vemos la próxima semana con más de la actualidad de tus películas favoritas. ¿Para qué es eso? Asegurarnos que está muerto. Todos los cuerpos ocultan algo, pero este cadáver esconde un aterrador secreto. Nadie puede ver lo que hemos visto. Este es el sonido del terror. Trata de salir con vida de La Morgue. Solo en cines. 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 Gracias por ver el video